Estamos en esta tarde con el periodista Carlos Antunes, de Canal 4 de Fregamino, una vez más, porque, bueno, obviamente, primero queremos agradecerle esta comunicación y también que nos cuente, porque al igual que nosotros, arrancó este lunes con la fase 2, luego de este confinamiento tan estricto de nueve días. Así que, bueno, Carlos, muy buenas tardes. Gracias a vos, en realidad, por tenerme en cuenta, por comunicarte aquí con Canal 4. Pero es excelente la posibilidad de que los medios de la región podamos intercambiar informaciones, intercambiar datos, y bueno, y mantenernos en contacto. Así que el agradecido soy yo, y bueno, aquí estamos, volviendo, como decías recién, a cierta normalidad dentro de la fase 2, pero en comparación con lo que vivimos la semana pasada, es muy clara la diferencia. Totalmente, totalmente. Bueno, contame cómo empezó esta flexibilización, esta fase 2, en Pergamino. Digo, la gente salió a la calle, se lo tomó relajadamente, y arrancó y empezó a hacer sus actividades. ¿Cuáles son las cosas que tienen permitidas? Bien, esto es así, o sea, durante lo que fue el confinamiento hubo algunas idas y vueltas con el tema de los decretos. ¿Por qué? Porque la municipalidad de Pergamino dio a conocer una serie de flyers en los que decía que los comercios de proximidad, o sea, lo que es comercios esenciales, almacenes, panaderías, pollerías, carnicerías, farmacias, podían estar abiertos sin restricción horaria. Pero no solamente con permiso, digamos, o aquellos que tuvieran una característica particular. No, no, sin restricción horaria. Pero a su vez eso generó una dicotomía. ¿Por qué? Porque mientras el decreto presidencial decía que a las 18 no se podía circular si no era trabajador esencial, y por el otro lado la municipalidad permitía tener abiertos los comercios, bien, vos permitís tener abiertos los comercios, pero ¿cómo hago yo para ir hasta el comercio si no puedo salir de casa, en teoría? Así que hubo una ida y vuelta. Al final, según explicaron desde la municipalidad, señalaron que si uno iba a buscar alimentos, por ejemplo, a las 9 de la noche y la panadería estaba abierta, no había ningún problema, lo cual generó cierta flexibilización en el confinamiento estricto. Ahora se vuelve a fase 2. Vos recordá que tuvimos acá en Pergamino una caída acelerada de las restricciones. Empezamos el lunes, pasado no, el anterior, empezamos con fase 3. El martes nos enteramos que pasábamos a fase 2, que se efectivizó finalmente a las 0 del jueves. Y estuvimos solamente jueves y viernes en fase 2, y el sábado arrancó el confinamiento estricto. Entonces, recién ahora volvemos a fase 2, y la gente como que había postergado unas cuantas cosas, y te puedo asegurar que a esta hora, en el centro de la ciudad, no hay lugar para estacionar, hay colas de hasta 10, 12 metros en algunos comercios, porque los comercios atienden de a una persona, y eso lo respetan a rajatabla, y hay mucha, mucha gente en la calle. Se ve como que han querido recuperar el tiempo perdido, entonces se ve mucha gente en la calle. Bueno, impresionante, sobre todo me sorprende esto que acabas de comentar, ¿no? De que ustedes sí tuvieron los comercios, a pesar del confinamiento más estricto que fue la semana anterior, los comercios hasta, por fuera, digamos, las 18 horas. Bueno, a diferencia nuestra, digo, nosotros sí, era hasta las 18. Lo que dijeron acá en la municipalidad es que el decreto presidencial es ambiguo y dejaba muchas cuestiones abiertas, o sea, muchas cuestiones sin resolver. Porque, por ejemplo, te decía que los comercios gastronómicos podían estar abiertos, bajo la modalidad take away, que es un anglicismo para definir qué comida para llevar, o sea, básicamente eso. Podían estar abiertos hasta las 23, pero si yo a las 6 de la tarde tengo que quedarme en casa, ¿cómo hago para ir a buscar la comida para llevar al comercio? O sea, decía que había ambigüedades. Entonces, la municipalidad resolvió que lo que eran comercios de proximidad o de primera necesidad podían estar abiertos sin restricción horaria. Y, además, el resto de los comercios que normalmente debían estar supuestamente cerrados durante estos nueve días podían estar abiertos, pero no para atender al público. O sea, podían, por ejemplo, una ferretería, bueno, la ferretería era de proximidad, pero, por ejemplo, una zapatería o un comercio de indumentaria, de ropa, podía estar abierto, pero no atender gente al público. Podía distribuir ropa, inclusive muchos pusieron algún escritorio o algún mostrador en la vereda y atendieron en la vereda. O sea que hubo un rebusque como para no cortar del todo la actividad. Sin embargo, se notó una enorme diferencia entre lo que fue la semana pasada y lo que fue hoy lunes, que arrancó realmente con toda la actividad. Bueno, impresionante. La verdad que me sorprende, pero bueno. Además, sobre todo, no solamente por la cantidad de contagios que tiene Peregaminos, sino también por la lamentable pérdida que sufrieron, porque digo, estas cosas las sufre toda una comunidad, toda una sociedad. Con este pequeño, vos me corregirás si no te equivoco, tiene, o tenía, perdón, 13 años. Sí, se trata de un chico de 13 años, que bueno, tenía una patología previa, concretamente tenía síndrome de Down, tuvo una descompensación, llegó a la guardia y no llegaron a atenderlo porque tuvo un paro, un paro cardiorrespiratorio y lamentablemente falleció, sí, generó muchísima congoja en la sociedad pergaminense y un poco también significó una revelación para entender que realmente estamos pasándola mal acá en Pergamino. Estamos pasándola mal, tuvimos una serie de casos graves de manera sucesiva, o sea, días con nueve, siete, seis fallecidos así, sucesivamente, durante prácticamente toda la semana pasada. Días con un elevado índice de mortalidad, nos explican desde el hospital y también hablamos con el doctor Walter Martínez, que representa la región sanitaria cuarta y nos decía precisamente que la situación era muy complicada y que había que esperar 15 días para empezar a ver los efectos del confinamiento. Pero bueno, concretamente respecto de este chico, sí, la verdad es que es muy difícil. Sabemos que se ensaña el COVID particularmente con algunas patologías y con algunas personas y sinceramente fue muy acongojante, muy doloroso para toda la comunidad. Ni hablar obviamente de su familia, de sus seres cercanos. Se trataba de un chico que participaba activamente en una escuela, en una comunidad, en una agrupación, tenía relaciones sociales, tenía una vida muy activa y lamentablemente pasó a engrosar la lista de los más de 280 fallecidos que tenemos hoy en día acá en Pergamino, producto del COVID-19. Bueno, terrible sobre todo porque, cuando nos enteramos también de la noticia, la verdad, asusta, hay que decirlo, ¿no? Digo, un niño tan pequeño, y vemos que los contagios y los lamentables fallecimientos también son de gente cada vez más joven. Bueno, hoy, si bien ayer tuvimos el número elevado de 7 fallecidos, en realidad fue el número que se conoció ayer, son los fallecidos del sábado. Y lo que conocimos hoy es la muerte de una persona de 49 años, un hombre de 49 años que no tenía ningún tipo de patología ni factor de riesgo. Una complicación grave, producto de COVID, se está tratando de determinar, realmente eso no nos han informado hasta el momento, si se trata de alguna de estas cepas de las que hablábamos la semana pasada, Elizabeth, ¿te acuerdas que estuvimos charlando? Y te había comentado que había llegado las cepas andina, británica y Manaos. Se está viendo si se trata de alguna de estas cepas, pero la verdad es que generó mucha preocupación aquí en la ciudad. Por otra parte, te paso el dato para dar una noticia positiva, que hoy Pergamino fue récord en vacunaciones. O sea, hoy se cumplió un récord de vacunación, todavía se está vacunando ahí en la sede de Luz y Fuerza, y para esta noche, a eso de las 20.30, voy a tener el dato concreto de cuántas personas se vacunaron en el día de hoy. Pero me habían avisado a las 5 de la tarde que se había quebrado el récord. Bueno, la verdad que nos ha llegado muchísimo, porque es importante que la mayor cantidad de gente se vacune, para que de una vez por todas lleguemos a una inmunidad, y que realmente esto no siga ocurriendo. Con respecto al niño que falleció, bueno, y que tenía esta patología, ¿no? Contanos cómo es ahí la educación. Porque, bueno, nosotros tenemos las clases presenciales suspendidas, pero no aquellos que están como, por ejemplo, en la escuela especial, bueno, o en lugares que se dedican a personas con algún tipo de discapacidad. ¿Cómo es ahí en Pergamino? Es igual. Es igual, y van a permanecer, mientras Pergamino esté en fase 2, van a permanecer suspendidas las clases presenciales, a excepción de la modalidad especial, como vos decías. Es exactamente igual. Se está trabajando con clases virtuales, como ya sabemos, y es curioso, porque acá en Pergamino prácticamente toda la actividad volvió a la normalidad. O sea, hoy prácticamente toda la actividad volvió a la normalidad. Los comercios minoristas, los comercios de indumentaria, los bares atienden afuera, que es la característica, lo que cambia de la fase 3 a la fase 2. La fase 3 se podía atender dentro del recinto, ahora es afuera, en la vereda, y la verdad es que ha ido mucha gente, pero lo único que no han vuelto han sido las clases presenciales, a excepción, como bien decías vos, de lo que es la modalidad especial. Y con respecto, por ejemplo, a la modalidad especial, ¿no hay un poco más, tal vez, de miedo o de incertidumbre de las docentes o de las personas, de las autoridades que se encargan de estos chicos? Porque, digo, también, no solamente tienen que estar en contacto con ellos, sino que se tienen que trasladar hasta la institución. Digo, ¿cómo enfrentan esto de que haya sucedido justo en la ciudad de Pergamino un fallecimiento con un niño con síndrome de Down? Por lo que he podido hablar, por las cosas que hemos comentado, existe muchísima preocupación. Muchísima preocupación, la cuestión se está evaluando, se está evaluando también a través de los gremios que agrupan a los profesionales docentes para realmente rever esta condición, pero existe mucha preocupación por el riesgo de contagio para los docentes, y vos sabés que en lo que es la modalidad de escuela de tipo habitual, el riesgo lo representaban los docentes, la posibilidad de que se contagia el docente. Aquí los alumnos de las escuelas especiales también son de riesgo, entonces el problema es mucho más grave. No olvidemos que aquí en Pergamino, en enero pasado, fallecieron tres personas de una institución local destinada a la asistencia, es centro de día y hogar San Camilo, que perdió lamentablemente a tres de sus residentes por culpa del COVID. Entonces esta situación, ahora ocurre lo de este adolescente de 13 años, esta situación ha generado mucha preocupación en los directivos, en los docentes y también en los padres, porque dudan, dicen, mando a mi hijo al colegio y lo expongo a la posibilidad de un contagio que quizás le resulte en consecuencias muy graves. Entonces están evaluando qué decisión tomar. Pero además existe la cuestión de que está el tema fáctico, o sea, tenemos muy presente lo que ha pasado. Entonces los padres también se enfrentan a la situación de tener que ir a trabajar y tener que dejar a su hijo en la escuela, porque como el resto de las actividades se realiza de manera habitual, a excepción, bueno, de, por ejemplo, la justicia, que está trabajando con personal mínimo, pero el resto de las actividades se realiza de manera habitual, los padres deben ir a trabajar. Entonces se ven en esa disyuntiva, mando a mi hijo y lo expongo a un contagio, o lo dejo en casa y cómo hago para dejarlo en casa. Entonces está ese tema. Es muy buena la pregunta porque es una de las principales preocupaciones de la sociedad pergaminense. Sí, además, como que se suma también a otras contradicciones. No sé ustedes cómo están trabajando con respecto a los gastronómicos. Vos hablabas de los negocios que pueden tener las mesas afuera, que es lo que permite la fase 2. ¿Hasta cuántas personas pueden estar en una mesa? No, lo de las personas en una mesa es solamente burbujas. O sea, tienen que llegar juntos, y son hasta 4 personas de una burbuja en una mesa. Pero no hay límite de mesas porque hay un proyecto de ordenanza que se va a tratar en la próxima sesión para poder extender, o sea, para poder poner más mesas en la calle. Pero el tema es que a veces cuesta porque existe una, ahí como decías bien vos, un cono de sombra entre la separación mínima es adentro o es afuera. Porque si es afuera, se pueden poner muchas menos mesas también. Entonces está esa duda. Algunos tratan de meter toda la cantidad de mesas que puedan, otros son más cuidadosos, pero todos están protestando porque lo que dice la mayoría de la gente es que los comercios gastronómicos y los comercios en general no se produce la mayoría de los contagios. Los contagios se producen en reuniones familiares y sociales. Está prácticamente establecido. Pero entonces, ante la posibilidad de abrir, obviamente el comerciante, teniendo en cuenta Elizabeth, que viene de un año espantoso y que tuvo un poco de aire en enero, un poco de aire en febrero, y después ya empezó a tener restricciones, problemas, va a querer abrir, va a querer abrir tomando, pero somos conscientes acá, y en esto quiero quisiera hacer hincapié particularmente, que se ha hecho un esfuerzo muy grande. Los comercios hacen un esfuerzo muy grande para cumplir con el protocolo y son los que se exponen. ¿Qué es lo que estuvimos diciendo durante toda la semana pasada? ¿Qué ocurre? El comercio tiene una razón social, tiene una inscripción, tiene un espacio físico donde los inspectores pueden pasar, verificar el cumplimiento, y si no cumplen pueden multar. Y el comerciante se expone a eso y tenés en un barrio, como nos llamó un televidente, tenés en un barrio una fiesta con 10, 12 personas, o no una fiesta, una reunión social. Entonces, ahí se produce una gran cantidad de contagios, entonces, se perjudica el pergamino, se perjudica la gente que se contagia, y se perjudica el comerciante, que no puede abrir, aunque cumpla los protocolos, y que si abre, lo multan. Entonces, deviene, termina siendo algo injusto, y absolutamente perjudicial. Entonces, es un problema. Absolutamente, nos pasa, como que terminamos metiéndonos en cosas que son contradictorias, porque, por ejemplo, también pensamos que, no sé ustedes, pero nosotros, por ejemplo, no se puede hacer reuniones, como decías vos recién, familiares o sociales, en lugares cerrados, ¿no? Pero, si no las pueden hacer en lugares cerrados, tal vez, en sus casas o en otro lugar, no puede haber reuniones familiares, pero sí pueden ir cuatro personas, en nuestro caso son seis, a los lugares, a comer algo, y también se entiende esto de la solidaridad, por decirlo de alguna forma, con los comerciantes, que también necesitan trabajar, o sea, la verdad que es bastante contradictorio todo. Es absolutamente contradictorio, y no se trata de una cuestión de ir contra la normativa, o de negar lo que ocurre, porque negar lo que ocurre ya sería realmente delirante, porque estamos acá con una realidad que nos golpea en la cara todos los días. Lo que sí ocurre es que, ante esta circunstancia, ante esta coyuntura, tenemos que tener presentes las medidas que hay que tomar y cómo hay que tomarlas, para evitar perjudicar a la gente. Esto que vos decías, mirá, en las plazas de acá de Pergamino, y sobre todo en la Vera del Arroyo, que no es tan lindo como el balneario que tienen ustedes allá en Salto, pero bueno, es lo que tenemos acá, y es lo que la gente aprovecha para disfrutar en los días del estudiante o así, bueno, eso estuvo lleno, porque para colmo, el clima fue muy agradable todos los días de la semana pasada, hubo dos días feriados, lunes y martes, la gente fue a esos lugares, y entonces vos decís, se complica la atención al público en los comercios, pero las reuniones las tenés igual, porque es muy difícil controlar todo eso. Entonces, como decimos, tanto la línea sucesiva de gobernantes, hasta el propio intendente acá ha hecho mucho hincapié en el tema de la conciencia, de la responsabilidad, y como vos decías, de la solidaridad entre nosotros. Y resulta que, bueno, porque para colmo, ¿qué pasa? Si hay reuniones, se multiplican los contagios, o sea, se incrementan los contagios. Si se incrementan los contagios, hay que aumentar las restricciones, y si aumentan las restricciones, seguís complicando al comerciante, al gastronómico, y al trabajador en general. Por eso es tan importante que nos cuidemos. Exactamente. Siempre se apela, siempre a lo mismo, ¿no? A la responsabilidad y a la solidaridad de cada uno de la sociedad, de todos, de cada uno desde nosotros, hasta el último.